Es un tío que se sienta en la taza y en vez de un pino pone un olivo. Escaleras al cielo, mecánicas hasta el castro, ama la ciudad como ninguno, si hace falta se vestirá de tú, no. Vaya tío, menudo tío, lo mejor de mi ciudad, y no escatima cuando llega la Navidad. Por favor que hagan fin con dinosetos, es nuestra identidad. Mientras odos dormimos, él se sube al sireno y no deja de trabajar. Si jugaran el Celta en la Champions League, habíamos de estar. Y la Zunta de Galicia, ¿de qué va? Caballero, cada día te quiero más, no nos dejas de abrayar. Venga, pigo, vamos pigo, tío, gádanos de esta ciudad, porque a Flabel que nuestro alcalde es un puto crack. Vaya tío, menudo tío, lo mejor de mi ciudad, y no escatima cuando llega la Navidad. Venga, pigo, vamos pigo, tío, gádanos de esta ciudad, porque a Flabel que nuestro alcalde es un puto crack. Un millón de personas.